Pues nada, Aureol, una de las incorporaciones a esta nueva temporada de Amar. Ya llevas un tiempecito con el personaje de Abel, cuéntanos, preséntanos cómo es este médico. Bueno, pues a ver, sí, la verdad es que sí, llevamos dos o tres meses. Bien, es un médico, es una persona, digamos, noble o muy honrada, que va muy de cara a las cosas, tiene muy claro lo que quiere y, bueno, que le van a pasar bastantes avatares en su vida porque está rodeado de personajes que le está pasando de todo, como tiene una hija, un cuñado, una hermana, pero realmente su manera de enfrentarse a las cosas es desde la nobleza, desde la honradez, pero tiene su carácter. El otro día salió una escena que salió bastante mosca. Claro, porque encima, una de las relaciones principales que tiene es con su hija, con de repente un embarazo. Exacto, de hecho, eso se emitió esta semana. Su hija tiene 19 años, no está casada, tiene un novio que se ve muy poco porque está, digamos, fuera en el servicio militar y de golpe aparece embarazada, ¿no? Entonces, claro, eso es un temazo sobre todo. Estamos en el año 78. A ver, siempre es un temazo, un embarazo no deseado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que él, su manera de enfrentarse a eso es bastante positiva, aunque la secuencia que se enseñó el otro día, ¿no? Se emitió el otro día, él realmente no se lo espera y realmente se cabrea bastante. Luego, bueno, lo que te digo, ¿no? Una persona como bastante conciliadora y delante de los conflictos, pues intenta optar por la decisión menos drástica, ¿no? Y adaptarse. O sea, me parece una persona en ese aspecto bastante sabia. ¿Con quién más va a tener relación? Pues tiene mucha relación con su hermana, que es Román Socorro, que es Vium Barrera, que ya fuimos hermanos en Seis Hermanas, pero justamente ya éramos hermanos ahí también. Tiene mucha, mucha relación con ella porque ella se va a encargar un poco de intentar ayudar en la familia, en esa familia en la que falta una mujer, porque el personaje es viudo. Entonces, ella considera que le falta una mujer en esa casa, con lo cual ella va a estar ayudando en esas tareas e intentando encontrarle una candidata para que sea su mujer, ¿no? Es un clásico. Luego va a tener mucha relación con Joseba Paolaza, que es mi cuñado, un vínculo muy fuerte dentro de la familia, porque él es militar y yo también. Mi personaje es médico, pero es militar. Y dentro de la rama de los militares mi personaje es muy progresista. Estamos hablando del año 78, final de la dictadura, empieza la democracia. Entonces, había una parte del ejército que estaba, bueno, pocos años más tarde hubo estado del ejército. Entonces, estamos un poco trabajando ese periodo. Joseba pertenece más a esos militares duros que no quieren que nada cambie. Mi personaje es más progresista, ¿no? Entonces, por ahí también va a haber mucha trama, ¿no? ¿Vais a chocar? Bastante, sí. Hay bastante conflicto en ese aspecto. De hecho, es el gran conflicto con él a nivel, digamos, la trama personal, que es lo que sería su hija y su hermana y Eva Rufo, que es la gerente del Kings, el bar que hay ahí, con el que se va a estar, digamos, una relación un poco más emocional. Y luego está la parte más fuerte de carácter que es con el militar, ¿no? Le toca por todos los lados. Sí, sí, le van a dar por todos los lados. Casi todos los personajes que me han estado mencionando, el de Joom, el de Joseba y tal, sois todos incorporaciones nuevas. Cuéntame cómo ha sido la acogida en esta serie que tantos años lleva, pero bueno, es verdad que cada temporada sí que se renueva gran parte del reparto. Sí, sí. Este año somos diez o doce que hemos entrado nuevos, pero este año hay menos actores. También para adaptarse un poco a los problemas del COVID y están haciendo con menos actores para que haya menos gente, ¿no? Digamos, en el plató. Somos bastante nuevos. La verdad es que es muy fácil porque es una serie que lleva muchos años y tiene muy claro cómo funciona. Entonces, realmente, tienes que venir y adaptarte un poco a cómo funcionan ellos. No es como cuando una serie empieza de cero, que todo el mundo está empezando algo. Aquí hay una estructura desde todos los estamentos, con lo cual creo que es una serie que para los actores es bastante fácil de adaptarse porque todo funciona muy bien. Es subirte a un tren y creo que es muy importante el equipo técnico en esta serie, porque realmente son los que hacen que esto funcione, ¿no? Y se cumplan los plazos. Claro, claro. Has mencionado seis hermanas, pero bueno, también has estado en varias series diarias más. Pero supongo que el ritmo debe ser muy diferente y tienes que tener una práctica tremenda. Sí, sí. El ritmo es muy... A ver, en una diaria el ritmo es bestial. Es bestial porque tienes muy poco rato para hacer muchas secuencias, también tienes mucho texto. Bueno, también es un training que es muy divertido. A mí me gusta mucho porque tienes que estar con la adrenalina despierta desde las ocho de la mañana. Eso es bastante... A mí me gusta. Es otra manera de hacerlo. Lo que pasa es que en esta, realmente, como ellos están muy acostumbrados, te ayudan y te ayudan para que tú puedas adaptarte. Tu entrada no es tan brusca como si estuviéramos todos nuevos, todos los actores, todos los técnicos, el equipo haciendo guiones nuevos que no sabe si las tramas pueden funcionar. Tienen muy claras las cosas. Me parece una serie que es una maravilla en ese aspecto. Ellos funcionan, digamos. Tú te incorporas, pero ellos ya funcionan. ¿Y qué tal está siendo esta incorporación con todas las medidas del COVID que me mencionabas? No sé si es tu primer trabajo desde que empezó la pandemia. ¿Y cómo lo estás haciendo ahora grabar con todas estas medidas? Es complicado. Es complicado porque es... Es que es farragoso. Lo llevamos muy bien, realmente, aparte que es una serie que, al ser todo grabado en plató, bueno, creo que es un poco más fácil que si todos fueran exteriores para tener este control, ¿no? Pero bueno, es complicado porque hay unos protocolos muy, muy férreos que los cumplimos a rajatabla. Desde que llegas, que ya no son los que te tomen la atención y los PCRs y cada día una mascarilla nueva, sino que incluso dentro del rodaje hay cada vez el mínimo de gente posible a tu alrededor para que haya el mínimo posible de contagios, hace que tengas que estar mucho más concentrado en todos los aspectos. Es lo que toca y ya está. O sea, es... bueno, y si hay un problema o hay un positivo, pues todo se complica, se para el rodaje, vuelve... Es un poco lío, pero bueno, es que yo doy gracias de que podamos tener trabajo aún estando viviendo lo que pasa, ¿no? La verdad es que es una suerte. Porque a ti, ¿cómo te llega el papel? ¿En qué momento? ¿Y qué es lo que te hace decir, allá vamos? Bueno, yo hice un casting durante el confinamiento. O sea, realmente cuando estábamos todavía encerrados en casa, de estos que hoy en día nos hacemos los castings en casa, los actores, para justamente evitar estos conflictos, ¿no? Y en el confinamiento que no podíamos salir, pues yo hice el casting en casa. Y ya cuando me llamaron, pues claro, fue genial, porque es un momento muy incierto para todos. Entonces, de golpe te llaman y te dicen, oye, que vas a estar en la serie y es como se te ilumina un poquito el cielo, ¿no? En ese momento de estar encerrado y que realmente, aunque tuvieras proyectos pendientes, tampoco sabes si se van a cumplir o se van a cumplir en las fechas previstas. Esto todo es muy complicado, ¿no? Entonces, nada, cuando llegó fue, la verdad es que fue, ni me lo pensé. O sea, fue, aparte que es una serie, como has oído hablar de ella, ha pasado Tokis que ha pasado por ahí. Yo nunca había trabajado, he trabajado con Diagonal varias veces, es la cuarta vez que he trabajado con ellos. Y claro, de golpe fue como, no sé, realmente es una productora que trata muy bien a la gente, ¿no? Entonces, creo que para este momento creo que es un momento. Todo el mundo, la hayamos seguido más, la hayamos seguido menos, hemos oído hablar de Amar. No sé si tú eras seguidor o si te sorprende todo el, todos los fans que tiene, todo lo que ha, el revuelo de Luimelia. Sí, sí. O sea, no me sorprende porque ya lo sabes. Nunca la he visto, igual la he visto un fragmento alguna vez, pero la pasan una hora que nunca estoy sentado delante de la tele. Nunca la había visto, así, de mirarla, ¿no? Como de seguirla. Pero sabes lo que es porque tienes millones de amigos que han pasado por allí. Es increíble. O sea, ahí tenemos un millón doscientos mil espectadores, más o menos. El otro día llegamos a un millón doscientos mil, me parece alucinante. Llevan 16 años, o sea, me parece alucinante. Y entonces, no sé, es como una motivación para, no sé, para seguir estando ahí al nivel. De hecho, los seguidores, cuando te escriben por las redes, te dan la bienvenida, ¿sabes? Es como que te dan la bienvenida ellos a la serie, como que tú estás trabajando para una serie que es suya, ¿no? Es chulo. La verdad, es curioso. Es curioso. Qué guay. Uno de los últimos trabajos que te hemos visto, también en A3 Media, El Nudo. Que te parece que, bueno, fue una de las primeras apuestas para 3Player Premium y que ahora ya se está anunciando para verse en abierto en Antena 3. Sí, creo que en dos o tres semanas o así. Al final, desde mediados de octubre, por ahí, la estrenaron, dicen. A mí me parece genial, porque la verdad es que cuando se estrenó y vimos lo bien que yo, a ver, yo vi la serie y me gustó muchísimo más de lo que me imaginaba. Ya grabándola y así, yo decía, oye, esto está guay, pero viéndola y te quedas un poco así cuando ves que se queda en una plataforma, porque creo que tiene un contenido y está tratado de una manera que en abierto puede funcionar muy bien, porque las series en plataformas tienen unos targets muy concretos, ¿no? En cambio, en abierto se intenta buscar un público más generalista, digamos, ¿no? Y tiene muchos elementos de eso. Entonces, pues, ¿cómo se va a quedar ahí en la plataforma? Claro, claro, sí, porque es que realmente dices, es que está muy bien. Yo creo realmente que va a enganchar, porque tiene muchos elementos para que enganche, ¿no? Y ahora parece que la van a admitir y, no sé, la verdad es que es muy contento. También es una serie también de Diagonal y la verdad es que es muy contentos. Es que yo creo que está muy bien el mundo, realmente. Y también últimamente con un personaje más secundario, pero también te hemos visto en Señoras de Lampa, un personajito pequeño, ¿cómo fue esa experiencia? Muy bien, porque la verdad es que en Señoras de Lampa tiene algo que cuando lees los guiones ya te ríes. O sea, yo me acuerdo que los leíamos y íbamos a grabar la secuencia y entre los actores nos reíamos de lo que a veces de algunas líneas de guión, ¿no? Que es esto lo que dice este. O sea, fue divertido, la verdad es que fue muy divertido. Sí, era un personaje pequeñito que luego también a mí y a que íbamos rodando, como todavía iban escribiendo guiones, pues al final fue más pequeño incluso de lo que en teoría estaba previsto, pero esas cosas del directo. Pero la verdad es que fue muy divertido, yo estoy contento de haber estado ahí. Fue muy divertido. Y me parece una serie, la berra, no sé, que apuesta por algo que no se suele ver, ¿no? A mí esas cosas me gustan. De hecho, me quedé con las ganas de más, de salir un poco más. Ya, bueno, una pena. Y ahora me voy a ir un poquito más lejos todavía. Una serie que siempre hablamos mucho de su regreso, de su esperado y ojalá regreso a los misterios de Laura. No sé, tú qué, no sé ni cómo decirlo. ¿Cómo se hace Martín dentro de tu carrera? Y no sé si alguna vez has fantaseado con que vuelva esa serie, que es el final y que los espectadores queremos más. No, no, yo quiero que vuelva. Y yo creo que si yo tuviera, siempre digo, que si yo tuviera dinero ya la producía la cuarta temporada. Seguro que funcionaría. Funcionaría seguro porque a mí me sigue escribiendo gente pidiendo que vuelva y que no entiende en el final. Porque claro, se quedó ahí a medias y pidiéndome, oye, pero realmente tu personaje estaba enamorado de Laura Mandel. O sea, realmente la gente quiere saber y hay mucha gente que me dice, la he visto cuatro veces, la he visto cinco veces. Es la serie que he visto más que yo alucino. Yo a veces cuelgo alguna cosa, otro día cuelgo una foto de Martín mirando por una ventana y puse que estará mirando Martín. Y la gente me contestaba, yo no me acordaba del capítulo, la gente me decía, estás mirando por la ventana porque han pegado un tiro y ha entrado una bala. Me alucinaba, ¿no? No sé, es una lástima, yo creo que, no sé, siempre yo tengo esperanza de que vuelva. No sé por qué, pero creo que debería volver para mí. Para mí esa serie fue genial y ese personaje yo me lo pasé tan bien, tan, tan bien. Sí, entre trabajar con María, que es una maravilla, los guiones y luego ese personaje así entre golfo y tierno y un poco inútil, pero buena gente y que va de malo, pero no lo es. No sé, yo me lo pasé tan bien. ¿Cómo sería ahora esa relación de compañeros de Laura y Martín en 2020 después de tanto tiempo? Es que claro, eso es lo que yo pienso, porque cuando estábamos acabando la tercera, yo sé que tenían como escaletada, digamos, la cuarta temporada, como prevista para por si se hacía. Y yo creo que si se hiciera ahora habría cambiado muchas cosas, porque ha pasado bastante tiempo, la verdad. No vamos a hacerla como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ha pasado físicamente, incluso se va a notar. Entonces, yo creo que habría que adaptar a eso, ¿no? Yo creo que estaría bien que Martín hubiera dado un paso más, ¿no? Que de golpe, digo, en la relación, ¿no? Para que de golpe no puede ser tan partillo como era, ¿no? Solo tan golfo ya sería como, tío, estás un poco pa' allá, ¿no? Yo creo que esto estaría bien. No sé, la verdad que sería genial. También tendría ya a Laura Pamplona, ¿eh? Al personaje. Bueno, claro, claro. Y la relación que estaba con César Camino, claro. Y me haría mucho ver la relación con Cuevas. Y que ha acabado esa relación un poco bizarra, ¿no? Y que ha acabado eso. Sí, sí. Pues nada, yo espero que sí que haya una cuarta temporada. Lo que pasa es que como llegue ahora mismito, a ti te pilla un poco mal con una diaria. Sí, ahora sí. Ahora se me pilla, ahora me pilla fatal. Bueno, también te digo... Claro, te diré que cuando... Entró la tercera temporada, estaba acabando mandolera. O sea que, aunque se sabe. Aunque se sabe. Igual, cuando acabé este, entró la cuarta. Pues nada, Oriol. Que vaya muy bien ahora con Abel, con esta nueva temporada de Amar. Y que venga todo lo que tenga que venir. Claro, así estaremos. Y que venga muchas cosas. Que se acabe ya el COVID y venga muchas cosas para todos. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!